Muy buenas a todos, estoy aquí en Washington D.C., tengo detrás la Casa Blanca y desde aquí quiero invitarte a que recemos tú y yo por la paz en el mundo. Cuando estoy en un lugar donde vi el gobernante, el presidente de Estados Unidos y recordar que en la Iglesia siempre, desde los comienzos, hemos rezado por los gobernantes, por los líderes, para que Dios les inspire sentimientos de paz, de reconciliación, de solidaridad, de bien común. Y por eso yo aquí también te quiero invitar a conocer la doctrina social de la Iglesia, que es maravillosa, que es preciosa. El principio de dignidad a la persona humana, de bien común, de solidaridad y de subsidiariedad. Nosotros tenemos un vídeo en el canal, te voy a poner aquí debajo un link, un vídeo de doctrina social de la Iglesia para ver cómo un cristiano se enfrenta a la sociedad, cómo vivir la familia, la política, la economía, todo. Y desde este lugar, también quiero recordarte que tú y yo estamos llamados a instaurar el reino de Dios en el mundo. Fíjate que recuerdo una historia que cuentan de cuando Benedicto XVI se fue a Cuba. El cardenal de La Habana, después de la muerte de Cidel Castro, le dijo, Santo Padre, quizá los cristianos, los católicos, tenemos que aprovechar el momento para alcanzar el poder o ayudar a cambiar estructuras. Y el Papa Benedicto XVI le dijo una frase impresionante, que le dijo, Hermano mío, la Iglesia no está en el mundo para derrocar gobiernos o alcanzar el poder temporal, sino que la Iglesia está en el mundo para conquistar los corazones de los hombres con el amor de Jesucristo y que sean esos mismos hombres los que instauren el reino de Dios, que es un reino de paz, un reino de solidaridad, un reino de justicia, de obras de misericordia. Este es el reino de Dios. Pero Jesucristo es rey, es el rey del mundo, es el rey de la historia, pero su reinado lo ejerce desde el trono de la cruz. Y lo hace no tanto con el poder, con el dinero o con la violencia, sino que con el sacrificio por amor. Tú y yo seguimos a Jesucristo rey. Por eso, déjame aquí en los comentarios, si tú sigues a Jesucristo rey, pon aquí Cristo rey. Y que sea Él el que nos ayude a ti, a mí, a instaurar el reino de Dios en tu familia, en tu trabajo. Aquí desde la Casa Blanca te mando un fuerte abrazo, un saludo. Y que tú y yo seamos reyes con Cristo, que instauremos su reino, como decía Madre Teresa, con la revolución del amor, con amor en acción. Y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.